¿Qué es la policía de la policía? La policía de la policía nacional anunció una serie de controles en los principales días de la provincia por motivo del feriado que comienza el día de hoy. La concejala, Juanita Versosa, presentó una propuesta para regular los grafitis y los murales en diferentes sectores de la ciudad. Y el alcalde de Santa Isabel, Rodrigo Quesada, que fue destituido la semana pasada por el Consejo Cantonal de su cantón, dice que todo lo actuado es ilegal. A nivel nacional, el director nacional del Servicio de Retas Internas, Carlos Mar Carrasco, alista el impuesto verde para los vehículos. Asimismo, se anunció otro paquete tributario para los licores y cigarrillos. A nivel internacional, el próximo 1 de junio, la Organización de Estados Americanos se reunirá para definir el retorno de Honduras al organismo internacional. Y en deportes, mañana, el volante ecuatoriano Antonio Valencia disputará la final de la Liga de Campeones de Europa. Y la delegación Azuaya sumó dos nuevas medallas de plata en los Juegos Nacionales Absolutos que se cumplen en la ciudad de Quito. Estas y otras informaciones serán ampliadas por ustedes en la edición impresa de nuestro diario. Muchas gracias.